Música Mutiscua fue el primer municipio que inició la ruta de Encendamos la Alegría 2017 con su alumbrado navideño. Cientos de personas se reunieron en el Parque Principal para dar inicio a la Navidad. ¡Cinco! ¡Duro! 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 ¡Uno! ¡Feliz Navidad! ¡Un aplauso Mutiscua! Música Música Con alegría y mucha felicidad se encendió el primer alumbrado navideño de SENS del concurso Encendamos la Alegría 2017. El municipio de Mutiscua inició esta ruta navideña dejándose contagiar del espíritu de la Navidad. Música Primero que todo muy contenta porque es el primer alumbrado, el primero de diciembre que estamos disfrutando desde aquí a Mutiscua. La gente está muy contenta, los niños, porque las figuras que realmente nos dio el alumbrado navideño de centrales eléctricas es realmente lo que nosotros somos en nuestro municipio, como es, demostramos el tema de la despensa que Mutiscua es una despensa agrícola y no solamente eso, también el tema de la hortaliza, de las flores, de los campesinos, de las mujeres, de los caballeros, de los niños. Realmente que muy contenta. Música El parque principal de Mutiscua fue el punto de encuentro donde cientos de niños, jóvenes y adultos disfrutaron del encendido de las luces. Música Haber pasado una crisis de invierno y pues ya superada, ¿no? Porque gracias a Dios, Diosito nos mandó unos soles hermosos. Hemos disfrutado muchísimo estos días y sobre todo hoy, este alumbrado está hermosísimo. Gracias a Lolita y a la electrificadora del norte de Santander. Verdaderamente superó las expectativas de todo lo que había pensado que iban a ser. 100% Mutiscua, con toda su riqueza natural, con toda su riqueza cultural, además ahora con este hermoso alumbrado, verdaderamente que es un destino favorable para visitar ahora en diciembre. Música Sens adelantó la Navidad de este bello municipio entregando como regalo la construcción de su imaginario, Mutiscua, mi lindo adorno navideño. Realmente como pueden ver, es un enalumbrado muy hermoso que le estamos regalando a la comunidad de Mutiscua. Estamos haciendo realidad el sueño que ellos plasmaron en su imaginario en el concurso Encendamos la Alegría 2017. La Navidad del diciembre aquí en Mutiscua es de lo mejor, sinceramente. O sea, todas las noches se reúne la gente, la familia y sale aquí al parque a ver las presentaciones, que por sectores normalmente siempre presentan, salen, sacan unas actividades, concursos y participan muchísimo. Pues es maravilloso estar así en familia. Un ambiente muy bonito y esto que hoy estamos celebrando acá y que estamos viviendo es una oportunidad que se nos dio y gracias a las personas que hicieron posible esto, a la administración municipal, a CEN, EPM, que se vinculó con nuestro municipio y eso es importante tener esto. Y me siento contento de verdad de vivir en mi municipio y de tener esto hoy. Gracias a este bello alumbrado navideño, el pueblo de Mutiscua vivirá noches de amor y unión familiar en torno a este sueño hecho realidad.